La serrería digital. Voces, 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 voces que construyen Medialabra. Un máster donde cualquiera pueda asistir a las clases y tocan temas tan dispares como la esfera digital, el procomuno, el feminismo. Un laboratorio de ciencia ciudadana donde fotografían las plantas de tu ciudad. ¿Un grupo de trabajo en el que hacen documentales con herramientas de software libre? ¿Un lugar donde se habla de cultura libre y Kinect? Pues evidentemente todo esto solo podía suceder en un lugar, en Medialabra. Y evidentemente solo te lo podíamos contar en un programa, en la serrería digital, que cada jueves de 6 a 6 y media realizamos desde M21, Santiago García y Patricia Orrillo. La serrería digital. Iniciamos nuestro tercer programa, aunque recordad que es el número 2, porque en el mundo digital se comienza contando desde cero. En este programa presentaremos un nuevo laboratorio de Medialab Prado, esos espacios de trabajo en los que se divide este centro de cultura digital del Ayuntamiento de Madrid. Y este laboratorio, quizás, es el que más se puede acercar a la idea que entendemos comúnmente de laboratorio, ya que es el CICILAB, el Laboratorio de Ciencia Ciudadana. Y para hablarnos de este laboratorio y explicarnos qué quiere decir esto de ciencia ciudadana, ya tenemos en la serrería a Chema Blanco, que es su coordinador. Muy buenas. Muy buenas. Pues a ver, por favor, ponnos un poco aquí negro sobre blanco y explícanos qué quiere decir esto de Ciencia Ciudadana. Pues la Ciencia Ciudadana, bueno, es un término así como muy amplio, pero yo creo que la idea es como muy sencilla. Y es al final que las personas, los ciudadanos, se puedan involucrar en proyectos científicos, puedan participar de forma activa en la ciencia. Ya sea porque participan en un proyecto que ha diseñado un centro de investigación y entonces tú colaboras, por ejemplo, con tu móvil, haciendo fotos a plantas para mapear la biodiversidad en una área determinada. O porque eres una persona muy activa y que quieres emprender tus propios proyectos y experimentos. Entonces, por ejemplo, lo que les ha pasado a unos compañeros que son estudiantes de biología y entonces ellos querían hacer experimentos pero no podían utilizar los espacios de los laboratorios, las instalaciones y de la universidad para hacerlos. Entonces, bueno, eran usuarios habituales y dentro de esta línea de Ciencia Ciudadana, entonces lo estuvimos comentando, íbamos a intentar montar un laboratorio para que ellos puedan desarrollar estos experimentos. Estuvo, bueno, el ejemplo que decías de las fotos de Ciudadanos haciendo fotos de plantas porque yo creo que esto de Ciencia Ciudadana y la palabra Ciencia siempre asusta, ¿no? Porque uno escucha Ciencia y se imaginan unos científicos y científicas con bata blanca, como decía Patricia, es la imagen más relacionada con los laboratorios. ¿Qué otras experiencias así en divulgación de Ciencia Ciudadana hay que puede hacer un ciudadano de a pie? Es decir, que no tengas conocimientos de farmacia, de biología, de química, de física. Pues puedes, por ejemplo, aprender a hacer queso y aprender cómo funcionan los conceptos de fermentación o el yogur. ¿Cerveza? También, por supuesto. La cerveza es pura ciencia y además está riquísima. Y divertida es un rato. Y alimenta. Sí, 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 lo tiene todo la cerveza. Vale, y esta línea de trabajo de Ciencia Ciudadana, ¿cómo es que entra aquí en Medialab? En la que, o sea, el resto de laboratorios que hemos estado viendo, que tratan sobre temas que no tienen precisamente nada que ver con el ámbito de los laboratorios teóricos, o sea, de los laboratorios, digamos, de ciencias. ¿Esta línea de Ciencia Ciudadana, cómo acaba de aterrizar aquí en Medialab Prado? Pues yo creo que, hombre, la ciencia siempre ha estado en todos los procesos de prototipado, ¿no? Con la relación con tecnología, electrónica, etcétera, siempre ha estado muy presente en todas las actividades de Medialab. Y se venían haciendo actividades puntuales que sí que tenían un carisma científico, ¿no? Por ejemplo, con sensores para medir la calidad del aire, ¿no? Que era, pues, para ver qué tipo de partículas y tal tenía. Estos son pequeños prototipos que se han ido haciendo. Y lo que ocurre es que este año se ha fortalecido, digamos, bueno, se fortaleció el año pasado la línea porque estamos participando dentro de un proyecto europeo que precisamente tiene la función de, digamos, de promover la ciencia ciudadana al resto de las personas, ¿no? Y darla a conocer. Es un proyecto que, bueno, en el que estoy involucrado, entiendo que por eso estoy aquí. Y, bueno, se llama DITOS, que en inglés es DOINY TO BE THE SCIENCE, son las siglas, y que en español significa HACIENDO CIENCIA JUNTOS. Y es precisamente eso, que vamos a hacer una serie de actividades, pues, para promover la ciencia. En otros laboratorios que han pasado por aquí por la serrería digital nos explicaban, pues, que la lógica para participar funciona, pues, muy similar en Media Lab en general, ¿no? Se presentan unas propuestas de proyectos, se suelen elegir y luego hay unas convocatorias abiertas para colaboradores. ¿Es algo similar en el Cici Lab? Es decir, alguien que tenga una idea puede presentarla, ¿qué tipo de apoyos les facilitan? Comentabas lo de los laboratorios, pero ¿se apoya con recursos, con personal? ¿Cómo es alguien que tenga una idea y quiera acercarse a presentarla al Cici Lab? Ahora mismo tenemos varias vías abiertas. Voy a intentar decirlo de forma sencilla para no liar mucho. La primera es eso. Hay convocatorias que se hacen abiertas de proyectos, que es la forma, yo creo, más sencilla de participar. Donde la gente o presenta un proyecto o colabora en el proyecto que ha presentado otro. Yo, para gente que no ha participado nunca en Media Lab o que no lo conoce, yo creo que esta es la vía de entrada más sencilla. Porque puedes colaborar en un proyecto de otra persona y ya ves un poquito cómo funciona la dinámica, entiendes cómo trabajamos y yo creo que eso te permite aterrizar muy bien. Perdona, ¿hay alguna convocatoria ahora que esté abierta para que la gente participe? Ahora mismo, relacionada con Ciencia Ciudadana, la convocatoria más grande que tenemos va a ser ya casi para verano. Ah, bueno, o sea que hay tiempo, hay margen, digamos, para... Sí, para plantear proyectos y tal. Y de hecho, ya adelanto lo que va a ser el tema, vamos a tratar el tema de residuos, ¿vale? De una forma amplia. Ya daremos más detalles a medida que se acerque la fecha. Otra forma de participar, por ejemplo, a estos chicos que os comentaba antes, universitarios, ellos han formado una asociación, que es una asociación abierta, que se llama Open Lab Madrid. Y entonces nosotros, digamos, les facilitamos y les damos espacio para desarrollar estos experimentos. Pero es muy importante que quede claro que no es un grupo cerrado, es un grupo abierto. Entonces ellos organizan actividades para que venga gente de fuera, que no necesariamente tiene que tener ni idea de biología o de experimentación, para hacer diferentes cosas. Entonces esta es una manera en la que te puedes aproximar, charlar con ellos, venir a hacer algún experimento, a ver si te interesa y tal. Otras actividades que tendremos, este yo creo que va a ser en abril, es precisamente, por ejemplo, con lo del mapeo de biodiversidad que comentábamos al principio, a través del móvil, que son unas actividades que se llaman bioblitches, que es un palabra así como muy raro, pero básicamente se trata de elegir una zona de la naturaleza de un parque o algo así, y entonces a través de tu móvil, con una aplicación que la ha desarrollado el GBI, bueno, es un grupo de biodiversidad que trabaja en el jardín botánico, son muchas siglas esto, pero bueno, básicamente con una aplicación de móvil que tú puedas hacer fotos a las plantas, las localizas en un mapa, y entonces ello, o sea, lo bonito que tiene es que tú directamente estás participando activamente en el mayor proyecto de biodiversidad mundial que existe, porque esas observaciones van a entrar a formar parte, una vez que se hace después como un filtrado, pero van a formar parte de la mayor base de datos de biodiversidad que existe en el mundo. Entonces es una forma realmente de participar de forma activa. Y, por ejemplo, si yo ahora mismo quiero descargar esta aplicación, ¿lo puedo hacer ya? Sí, sí, la aplicación es gratuita, en este caso nosotros estamos, hay diferentes tipos, pero nosotros estamos trabajando con la de Jardín Botánico, que se llama Natusfera. ¿Natusfera es la aplicación? Natusfera, que la tienes para Android y yo creo también para iPhone y funciona muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Chema. Te agradecemos que hayas venido a hacernos esta invitación, no a nosotros, sino a la audiencia de la Serrería Digital por M21, y sobre todo yo creo a demostrar que hay muchas formas de involucrarse en este proceso de hacer ciencia y de la que la ciudadanía haga ciencia, aunque sea mapeando plantas, pero también me da la pesta abierta para otro tipo de propuestas más científicas, diríamos, en sus laboratorios. Así que muchísimas gracias. Y te tendremos aquí de nuevo para que nos sigas comentando las próximas actividades. Muy bien, gracias. El grupo es AV Flos, AV por la parte audiovisual y Flos porque son las siglas de Free Libre Open Source Software. Y bueno, es el leitmotiv del grupo audiovisual con software libre. El clavo. ¿Qué hacen? Nos reunimos para conocer diferentes herramientas de software libre para la creación audiovisual, tanto para la parte más experimental, como puede ser la realización de un videomapping o de una instalación, como para un contenido más audiovisual, documental o de diferentes narrativas. ¿El clavo? ¿Para quién? Pues sobre todo a gente que le interesa audiovisual, pero también gente que está abierta a conocer diferentes formas de creación. Pueden aportar también desde diferentes perfiles, desde el diseño, desde periodismo, por ejemplo. Sí que hay que tener un gusto por el audiovisual, un interés, pero tampoco está cerrado a que tengas que tener unos conocimientos técnicos específicos para poder colaborar o participar. El clavo. ¿Cómo participo? Pues hay varias vías. Una es a través de la web de Medialas Prado, en grupos de trabajo. Ahí viene información de contacto. También tenemos una página web, que es avflos.github.io, y Latina. Y a través de esa web también nos pueden contactar. Y también a través de redes sociales, en Twitter también estamos. El clavo. ¿Cuándo? El año pasado nos reuníamos semanalmente, los jueves, a la tarde, de 6 a 9. Y bueno, este año todavía no hemos empezado, pero previsiblemente será en este mismo horario. El clavo. La serrería digital. Este máster me ha aportado un conocimiento que no se va a adquirir en una aula de una universidad normal. Es otro conocimiento alternativo, nuevo y con mucho poder. Entonces en cada uno de los módulos y las asignaturas debatimos sobre temas como el procomún, las tecnologías libres, el ciberfeminismo, la tecnopolítica o la esfera pública digital. Creo que normalmente las estructuras formativas al final acaban encasillando. O sea, tú te tienes que adaptar al contexto formativo que te ofrecen, a un programa académico, a una estructura de cómo se dan esas clases, etc. Y creo que este máster está planteado de la forma contraria. Hay una serie de recursos que el máster te ofrece y tú puedes coger tantas herramientas o tanto de esos recursos como te sean necesarios para tú adaptarlo a tus intereses. Escuchábamos la voz de algunos de los alumnos y alumnas del Máster de Comunicación, Cultura y Ciudadanías Digitales. Y estamos precisamente con quien lo dirige, Sonia Núñez, y quien lo coordina, Javier de Rivera. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podéis contarnos qué es este máster y, sobre todo, por qué se realiza en colaboración con Medialas Prado? Bueno, pues el Máster de Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital, lo que intentamos, o el proyecto, intenta ser un máster nuevo, un máster híbrido, que salga de la academia y que esté también en relación con otras instituciones culturales, con los movimientos sociales, y que tenga un formato, sobre todo, muy práctico y muy variado. Una de las principales particularidades de este máster es que los profesores, cada asignatura, está asignada a profesores de diferentes universidades, con perfiles diferentes, gente muy puntera en su área, y eso da una gran pluralidad al contenido y al proyecto. Clases que, además, son libres y abiertas al público, así que cualquiera puede venir, aunque no esté inscrito en el máster, ¿no? Sí, prácticamente casi todas las clases, sobre todo todas las clases teóricas, están hechas en abierto en Medialab, se ofrecen como parte de los contenidos de Medialab, de los eventos que se hacen en Medialab, y puede venir cualquiera a ellas. Luego hay otras clases más de metodología o más enfocadas al desarrollo de los proyectos, que no es que estén cerradas, sino que no tiene tanto sentido que venga alguien que no está haciendo un proyecto dentro del máster. Algunas de esas clases, Sonia, son de Procomún, por ejemplo, que son palabras incluso de las que hablamos en la serrería digital. Cuéntanos un poco más ya académicamente, porque además es un máster oficial, ¿qué se cursa? Bueno, pues el máster se compone de siete asignaturas, que como ha dicho Javier, tienen, aunque es un máster, un título oficial con carácter académico, tiene también un claro contenido híbrido, que mezcla teoría y praxis. Tenemos siete asignaturas, las del primer cuatrimestre son las asignaturas más teóricas, abordamos materias como métodos digitales para la investigación social, teoría social de las nuevas tecnologías a internet, comunidades en red, creación cooperativa en internet, esfera pública digital, es decir, algunos de esos términos que tú dices que necesitáis desatornillar, es decir, que necesitamos entender. El máster está pensado para intentar abordar y entender la tecnología de forma crítica y el funcionamiento de las comunidades en red y de, otra palabra, así de las lógicas de la tecnociudadanía, que ya también veríamos lo que es dentro del máster. Tenemos también una asignatura práctica que requiere la colaboración de los alumnos para esto que llamamos la construcción del máster, la construcción colaborativa del máster. Otra de las particulares del máster son los proyectos que presentan los alumnos al final del año lectivo. Sabemos que se han presentado de tipo audiovisual, proyectos de participación, es decir, no es el típico trabajo académico de fin de máster. Sí, bueno, Javier nos puede decir algunos de los TFM, pero nuestros proyectos de trabajo fin de máster van más allá de lo académico y lo que intentamos con ello es conjugar, como decía antes, la teoría y la praxis y la intervención social. Algunos de ellos, Javier, ¿verdad? Pues hemos tenido algunos con bastante éxito, ¿no? Sí, por ejemplo, hubo uno que fue el desarrollo, o sea, el proyecto era el desarrollo teórico que acompañaba a la producción de un documental sobre el punk en Madrid, que fue muy exitoso, que obtuvo premios internacionales. También ha habido otros TFM que han estado enfocados a desarrollar proyectos como, por ejemplo, ¿qué hacen los diputados?, que fue un proyecto de hace varios años. La idea es que el máster ayude a los alumnos que tienen una idea, que tienen un prototipo, que quieren desarrollar un prototipo, a darle una consistencia teórica y una mayor profundidad a su proyecto, de forma que después este proyecto pueda tener un mayor impacto social. Bueno, sabemos que ya están casi cerradas, es 21 de septiembre las inscripciones, no sabemos si todavía hay sitio para que se inscriba alguien más, pero si no, ¿cómo es el procedimiento? Si alguien dice, bueno, me interesa, estoy escuchando por M21 sobre este máster de Comunicación, Cultura y Ciudadanos Digitales, ¿tengo tiempo todavía o ya lo dejo para el año que viene? Sí, todavía tienen tiempo y para ello tienen que hacer una preinscripción, van a la página de la Escuela de Másteres de la Universidad de Juan Carlos o en la página que tenemos propia del máster hay también un enlace para la preinscripción y tenemos tiempo todavía unos días para preinscribirse. O sea, que si alguien se anima estaremos encantados de escuchar y de ver su proyecto, porque también han de subir un proyecto, dado que para nosotros estos trabajos fin de máster, como decíamos antes, van más allá de lo académico y les damos la importancia que merecen desde el inicio, es decir, desde la preinscripción. O sea, que en la preinscripción hay que presentar ya una propuesta del prototipo, del proyecto que se desarrollará durante el máster. Sí, a la gente que se matricula le pedimos que nos envíe un breve borrador de una página o dos páginas con cuáles son sus ideas, no tiene por qué tener necesariamente un proyecto ya armado, sino simplemente tener intereses de investigación. Nos interesa a alumnos que vengan ya con un perfil, con un interés, con un enfoque determinado. Porque el curso es muy rápido y entonces desde el primer momento hay que empezar a invertir y empezar a desarrollar el proyecto fin de máster. De cara a la matriculación, si alguien quiere más información del máster, la página web es muy sencilla, es cccd.es. Cccd.es. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Sonia. Muchas gracias. Gracias. Y les dejamos, como empezábamos, con las voces de algunos de los alumnos y alumnas que estudiaron este máster en esta última promoción y que ya están la mayoría graduados. Para mí el máster cccd es el descubrimiento de un mundo, vamos, de varios mundos, todos concentrados en Media Lab, pues estos mundos como son el Procomún, las tecnologías libres, la propiedad intelectual, me han orientado bastante hacia donde quiero ir, personalmente como, profesionalmente como periodista, porque también aborda el máster temas del momento en el que se encuentra el periodismo y su relación con el entorno digital. Este máster, para mí, ha supuesto un cambio en mi forma de pensar, de generar conocimiento o incluso en el modo de comunicarme con los demás. Me lo pienso dos veces antes de generar algún tipo de contenido en Internet y en las redes sociales y el efecto de repercusión que tendrá el mensaje. Debemos ser consecuentes con todo lo que sugiere las entrañas de Internet. A día de hoy creo que es el único máster que de verdad hubiese querido hacer al final, porque no me terminaban de convencer ninguno de los que veía y sobre todo el lugar en el que se da, las formas mucho más horizontales y autogestionadas de dar las clases y de aprender nuevas formas de aprender y de enseñar y sobre todo es eso con lo que me quedo y lo recomiendo 100% desde luego. La serrería digital La lijadora Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad Hoy le toca lijar a Sara San Gregorio, exmediadora e investigadora de Medialab Prado Quiero creer que todas las historias bonitas empiezan en una cabaña. Las mías, por lo menos, han empezado así. Mi primera cabaña era una tela atada con gomas colgada de la mesa del comedor. De aquella época solo recuerdo que mientras estaba allí debajo, como creía que nadie podía verme, jugaba más a gusto, como más libre. Pero las otras cabañas que he tenido eran secretas de verdad. Las construía con amigos en un pequeño pueblo sin casi habitantes ni casas, pero con mucho, mucho campo. Jugábamos a pasear, explorar y descubrir lugares que otros niños no hubieran descubierto antes, a los que no llegaban caminos y en los que ya hubiera parte del trabajo hecho para asentar nuestro refugio. Un árbol con las ramas bajas para construir debajo, una zona con varios árboles juntos que nos servían de soporte o un muro de piedras sueltas cerca para acercar nuestro espacio. Construíamos con nuestras manos, sin ayuda de ningún adulto, y con cosas que encontrábamos por allí. Piedras, cuerdas, ramas, plásticos. Con este juego de construcción ocupábamos alguna que otra propiedad privada, pero éramos niños. Y ese lugar era nuestro hasta que nos descubrían. Y entonces buscábamos uno nuevo o jugábamos a descubrir las cabañas de los demás. Estas son las experiencias más auténticas que he vivido y recuerdo de mi niñez. De hecho, estudié arquitectura para saber cómo se construía en el mundo adulto. Una temporada que fue en realidad de dibujar mucho y de construir poco. Por suerte, esa época acabó mientras empezaba la bonita revolución por la que decidí quedarme en Madrid a vivir. Me quedé embarazada, me convertí en cabaña. Y empecé a plantearme cómo era de compatible seguir en Madrid con que mi pequeña tuviera una infancia feliz como la que tuve yo. Cómo hacer una cabaña en la ciudad. Cómo seguir jugando a construir. Cómo iniciar una revolución lúdica. Pues aquí en Media Lab, en el Fab Lab, diseñando y fabricando un juego de construcción en gran formato. Con esas máquinas maravillosas que te cortan exactamente lo que tú les dibujes. Diseñamos piezas que desmontaban y desmontaban diferentes tipos de cúpulas. Las presentamos en unos talleres y las dejamos en una esquina. En esa esquina establecimos sin saberlo una zona de juego en Media Lab, a la que cada día llegan niñas y niños a jugar con las piezas. Y a compartir este espacio donde sus padres no entran. Piezas que no solo construyen cabañas. Son piezas de construcción grandes y versátiles. Para lo que sea que se construyan tenga el tamaño real. A veces funcionan y a veces no. Pero como cualquier prototipo de los que podemos ver por aquí. ¿Necesitan una silla? Pues se las apañan y se construyen una silla. ¿Ven una pieza redonda? Pues construyen un patín. Que no rueda, pero que tiene el tamaño y la forma del patín. ¿Que aunque quepan por el agujero quieren una puerta? Pues te piden una puerta. Creo que esto es cultura libre también. Tú planteas un objeto y ellos lo reinterpretan, lo remezclan, lo modifican. Y lo mejor es que alrededor de él se encuentran, se agrupan y proponen nuevos proyectos. La historia bonita de esta comunidad también empezó con una cabaña. La Serrería Digital Agradecemos mucho a Sara San Gregorio por lijar para la serrería un tema tan apasionante como el juego. Algo, por cierto, de lo que habitualmente nos olvidamos los adultos. Bueno, bueno, pues juguemos. Juguemos, Patricia. Estamos haciendo un programa de radio. ¿Cómo nos vamos a poner a jugar? Nah, este es un juego al que podemos jugar a través de la radio. ¿Ah, sí? Sí, incluso vosotros, aquellos que nos estáis escuchando al otro lado, os podéis sumar. El juego es muy sencillo. Consiste en que yo digo una palabra y vosotros adivináis el significado. Uy, 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 esto me suena mucho. Se parece bastante a una sección de la serrería llamada... El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. La Kinect es un tipo de sensor que viene con la Xbox de Microsoft, que es la gente que ocupa para los videojuegos, que le hicieron como un hacking y la gente también lo está usando a nivel de programación para hacer cosas interactivas fuera de lo que es el videojuego. Es un sensor que tiene dos cámaras, con una cámara infrarrojo, que mide también profundidad. Entonces, esta cámara, de alguna forma, me permite captar, por ejemplo, reconocer el esqueleto de la persona, poder hacer un mapeo del esqueleto y luego con ese esqueleto poder programar que suceda algo. Por ejemplo, que la persona se proyecte a sí misma, que si yo me muevo, también se mueva la imagen, hacer algún tipo de interacción también con lo que se proyecta. El destornillador. El destornillador. Cultura libre. Bueno, la cultura libre es una cultura que permite la circulación del contenido, ¿no? Está basada en el conocimiento libre y en que cualquier usuario puede reusar, compartir y modificar el contenido de esta obra, sea un libro, sea una película de cine. Y es importante destacar que no tiene que ver con el precio, es decir, cultura libre no es cultura gratuita. Una cultura libre que circule en Internet puede venderse de múltiples maneras. Entonces, por ejemplo, una pizza que tuviera la filosofía y la cultura libre es una pizza abierta que todo el mundo puede modificar e inventarse su receta. Una pizza con copyright impediría que cualquier persona hiciera una pizza como ella quiere, ¿no? Estaría perseguida. Entonces, un poco lo libre de esta cultura abre este universo de lo compartido y de lo que cada uno puede reapropiarse de ese producto, de ese imaginario. Gracias a Bernardo Gutiérrez, responsable de comunicación de los Laboratorios de Innovación Ciudadana del Medelac Prado, y a Fabiola Simonetti del Grupo Interactivas por ayudarnos en este divertido juego de ponerle significado a estos conceptos. Hoy traemos dos novedades exóticas para esta sección. Una relacionada con el cierre de una convocatoria y la otra con una actividad de la que ya hablamos en el programa anterior y que se está celebrando durante esta semana en Medelac Prado. Es el Taller de Visualización de Datos Visualizar 2017, que por cierto está celebrando su décimo aniversario. Comenzó el pasado día 15 y terminará la semana que viene, el 30 de septiembre. Todas las tardes, a partir de las seis y media, hay actividades abiertas al público. La que cierra el próximo domingo 24 es la convocatoria para colaboradores del Taller de Fabricación de Mobiliario y Amuletos para el Espacio Vecinal de Arganzuela. Susana Moliner, que es coordinadora de estos talleres, nos hace la invitación. Y el taller trata justamente de diseñar, fabricar y llevar a cabo un prototipo, que lo llamamos Grigri, para dinamizar el espacio de EVA. Entonces ahí está la convocatoria que está ahora mismo en abierto hasta el 24 de septiembre. Se desarrolla entre Medelac Prado y EVA, que es este espacio congestionado con los vecinos y vecinas del barrio de Arganzuelo, justo enfrente de Matadero. La Serrería Digital Esto fue todo por hoy. Nos vamos. Fueron 30 minutos escuchando las voces que construyen Medelac Prado. Y si empezamos el programa haciéndote varias preguntas, nos despedimos haciéndote una más. ¿Te esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en la Serrería Digital? ¿Escuchaste? La Serrería Digital Voces, 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 voces que construyen Medelac Prado. Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García. Por M21, la Radio Escuela de Madrid. Gracias por ver el video.